Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a comentar varias novedades, nueva información, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, en el vídeo de hoy vamos a mencionar varios detalles importantes que pudieron pasar por alto en la última publicación del canal oficial de Diablo 4. Una gran mejora al juego en lo que a ajustes de calidad de vida se refiere, hablaremos también de la progresión y el leveo y la duración de la campaña, así como los requisitos completos que nos mostraron finalmente ayer. Además, para aquellos interesados en conseguir el juego más barato, os recuerdo que la única alternativa por el momento y hasta el lanzamiento sigue siendo la de adquirir tarjetas de saldo para la plataforma donde tengáis pensado jugar. Como siempre, podéis encontrar las tarjetas con descuento desde el enlace de Instagaming que os dejo en la descripción y utilizar este saldo para comprar la versión que queráis de Diablo 4 con un buen ahorro. Comentado esto, empezamos. Ayer tuvimos nuevo contenido tanto en la página oficial de Diablo 4 como en su canal de YouTube, donde subieron un vídeo hablando sobre los diferentes aspectos que influían en la progresión de nuestro personaje y cómo estos forman una parte importante en lo que a personalizar nuestro estilo de juego se refiere. Desde la propia customización visual a la selección de habilidades, la obtención de equipo con efectos que mejoran o modifican también nuestras habilidades, como son los legendarios y los únicos, así como un nuevo repaso que dieron al sistema de Paragon o niveles de leyenda. La verdad es que son temas que ya hemos tratado muchas veces en mis directos de Twitch, pero igualmente podéis echarle un vistazo tanto al vídeo que publicaron como al artículo de la web, donde tenéis todo bastante resumido y compacto. Y dejando esto de lado, que sería un poco lo más obvio, lo más evidente, vamos a centrarnos en un punto importante, que sería tanto la duración de la campaña principal del juego como el tiempo que nos tomará llegar a nivel 100, que es el nivel máximo del juego. Ambas preguntas respondidas y reafirmadas recientemente por Joseph Paipiora, el director asociado de Diablo 4. Sobre la duración de la campaña, ya se había mencionado en algunas entrevistas anteriores, y algo que sabemos es que la duración de la misma puede variar ligeramente entre el modo de jugarla y el tipo de jugador, pero nos asegura que podemos esperar una duración de cerca de unas 35 horas de juego. Con la campaña nos referimos lógicamente a lo que sería completar la trama principal del juego, la parte narrativa del mismo, que nos irá guiando y acompañando a lo largo de los diferentes actos, y que nos explicará más en detalle el estado actual de santuario y el papel de los diferentes personajes. Por otro lado, tenemos otro dato interesante que sería cuánto nos llevaría a subir un personaje al nivel 100, a lo que Joseph respondió que para un jugador medio, llegar a nivel 100 llevaría más o menos 150 horas o más de juego. Y comentado los dos datos, gente, me gustaría plantearos qué os han parecido las respuestas. ¿Qué opináis de la duración de la campaña? Poco tiempo, mucho, creo que más o menos la verdad que entra dentro de lo esperado, y por otro lado tenemos el tiempo que llevaría a subir a nivel 100. ¿Qué os ha parecido la respuesta? ¿Os ha gustado? ¿Os parece que es un tiempo exagerado? ¿Pensáis por el contrario que es tiempo suficiente? ¿Estáis conformes con la respuesta? Hay que tener en cuenta que muchas veces estas cantidades que se comparten de forma pública en las entrevistas, finalmente difieren de los tiempos reales, ya que siempre se suele ampliar un poquito el abanico de horas totales para abarcar a jugadores más casuals, por lo que no sería de extrañar que el tiempo total acabe siendo bastante menor. En cualquier caso, espero vuestros comentarios, gente, respecto a estos temas para saber qué opináis. Aprovechando, comentaros otra de las preguntas que ya estuvimos tratando en los directos, pero creo que todavía aquí en YouTube no lo había mencionado. Sería la siguiente. Si estáis haciendo PvP en modo incondicional, ¿vale? Lo que sería el modo hardcore, y mueres a manos de otros jugadores, mueres para siempre. Recordemos que un personaje incondicional es aquel que una vez que morimos en la partida, hemos perdido el personaje, ha muerto para siempre. Por lo tanto, tiene mucho sentido este tipo de pregunta de ¿qué pasaría si nos mata otro jugador? Pues tenemos doble respuesta por parte de Joseph, y también se ha sumado a la respuesta Adam Fletcher, donde Joseph nos dice que sí, si te mata un jugador, lamentablemente también mueres para siempre. Y Adam Fletcher añade, efectivamente, muerte permanente. Si mueres en PvP. Tenemos que recordar que el PvP será totalmente opcional, pero un punto muy a tener en cuenta para aquellos amantes del modo incondicional o hardcore, sabiendo que además, dentro del propio juego, contamos con varios logros que obtendremos a matar a jugadores en este modo. Eso sí, si somos nosotros los que morimos a manos de otro jugador, ¡Adiós! Para siempre, ¿eh? A nuestro personaje. Se acabó la historia. Desde luego, el PvP incondicional es una experiencia que, en algún momento, sí o sí, yo quiero probar. Me parece que tiene que ser una sensación de la leche estar sometido a esa presión, de estar pegándote con gente, y el que muera, se le acabó el chollo. O sea, pierde el personaje para siempre. Os recuerdo que para los que os mole este tipo de información, ¿vale? También tenéis en el Discord, que encontraréis en el comentario fijado, como siempre, un documento donde tengo muchas preguntas y respuestas recopiladas que han ido saliendo a lo largo de los últimos días, semanas, meses, y que este documento lo voy actualizando regularmente. Por lo que allí podéis encontrar muchísima información de cara al lanzamiento. Pasamos al siguiente punto, gente. Una de las cosas que más me apetecía comentar en este vídeo, una función del juego que nos mostraron en el nuevo vídeo que publicaron en YouTube, y que tal vez pasó por alto para muchos. Aunque anteriormente ya nos habían hablado sobre la posibilidad de progresar sin necesidad de tocar la campaña, en esta ocasión, en una de las imágenes, hemos visto directamente la opción desde el menú de selección de personaje, donde podríamos seleccionar saltar campaña. Imagino que para acceder o para tener directamente algún tipo de progresión más rápida o libre. Desde luego, me parece un punto muy importante también a tener en cuenta, y un detalle que agradecer, que está implementado en el juego desde el principio, porque muchos juegos, sobre todo al inicio cuando salen, las primeras etapas de progresión nos obligan a pasar de nuevo por toda la trama principal y completar de nuevo la campaña hasta que podamos acceder a otro tipo de contenido. Así que sabiendo que tenemos esta opción, pues bueno, a esperar el lanzamiento y a ver cómo funciona, porque la verdad es que nos puede ahorrar bastante tiempo. Por último, y no menos importante, gente, en el reciente artículo que subieron en la web oficial, ¿vale? También compartieron con nosotros las configuraciones de requisitos, y aunque anteriormente ya habíamos visto algunas de ellas, aquí tendríamos todas las composiciones completas, ¿vale? Tanto los requisitos mínimos para jugar con lo mínimo a 30 FPS y una resolución baja, como requisitos medios, requisitos altos y los requisitos también para la opción Ultra 4K. Manteniendo aquella nota que ya conocíamos, que habían compartido con nosotros anteriormente, en la que nos comentaban que Diablo 4 además intentará ejecutarse en hardwares inferiores a los especificados, que ya son bajos, aunque es posible que la experiencia sea muy inferior a la deseada. Unos requisitos que personalmente, como ya dije en su día, me voy a repetir, me parecen bastante bajos, por lo que apuntan a un público bastante amplio de jugadores, tratando de que por lo menos el hardware no sea un impedimento a la hora de disfrutar del juego. Veremos cómo es la realidad una vez lanzado el juego en junio, porque los problemas que tenemos en las betas al final lo podemos achacar precisamente a eso, a que son fases de prueba, y ya veremos una vez el lanzamiento oficial, qué tal se comporta el juego en las diferentes configuraciones de PC de la gente. Hasta aquí el breve vídeo de hoy, gente. Espero que os haya sido de utilidad, espero que os haya gustado esta información. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal, para no perderos nada relacionado con Diablo 4, cualquier cosa que queréis añadir, o cualquier punto que queráis participar, hoy tenéis un montón donde elegir, por supuesto, podéis dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios, y como siempre, os invito a que me sigáis por mi Twitter, arroba yugogames con tres y, donde voy publicando toda la información, y muchas veces, mucho más rápido que aquí en YouTube o en Twitch, que va saliendo respecto a Diablo 4. Por supuesto, también estáis invitadísimos y invitadísimas, a pasaros por mi canal de Twitch, yugo con tres y barra baja tv, donde estamos todas las tardes, noches, haciendo directos, y Diablo 4, es y será un contenido habitual en el canal. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós. He vuelto al infierno, a por ti.